Vale, creo que está... A ver, está grabando... Está grabando, ¿vale? Muy buenas gente, ¿cómo estamos? Estamos aquí, bueno, mis felinos y felinas, no sé por qué he dicho gente, pero bueno. Estamos en Banquist, un juego de SEGA, de Platinum Game, ¿vale? Es un juego... No sé si decir culto, porque es ahora cuando se ha empezado a hablar de él otra vez. Pero es un buen juego, es un juego cojonudo, y me apetece volver a jugarlo. Vamos a ver los sistemas, opciones... Selección de idioma... Sí, está todo en español, ¿vale? Ahí hay los gráficos, los gráficos, es lo que estaba buscando yo. Vale, normal, 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 calidad de gráficos normal. Vamos a dejarlo en normal, total, esto es igual, la verdad. Y vamos a darle... Era para ver lo bien que estaba. Vamos a jugar a Banks. Está bastante bien, no, que tiene una partida, no. Vamos a darle una partida nueva. Sí. Y vamos a darle normal. Este juego, me acuerdo que hice el... Bueno, no hice el platino. En lo último me lo tuvo que hacer mi tío, que era imposible de hacer. Pero es un buen juego, y se ve... Se ve genial, se ve genial. Esto hay que decirlo. Este es el tutorial. Sam, ¿cómo es la imagen en tu monitor? Se ve bien, pero las vistas no son una maravilla. Muy bien, empecemos con las pruebas de funcionalidad. Empezaremos calibrando los sistemas de mira electro-ópticos. Vale. Sam, voy a mostrar un objetivo virtual. Intenta seguirlo visualmente. Vale. Ok. ¿Cómo que hacia atrás? ¿Puedes cambiar la configuración de la cámara? Bueno, sí, vale. Esto ocurre a las omenas. ¿Cuántas veces voy a tener que repetirlo? Es importante que tengamos valores de referencia. Que te hayas leído un manual no quiere decir que sepas lo que estás haciendo. Eso es verdad. Eh... Menú del tutorial... Vale. Puedes confirmar y cambiar el botón de E en el apartado. Es igual, esto se... O sea, están bien los tutoriales, pero... Vale. Los tutoriales están genial. Están muy genial para querer probar. Pero a mí me gusta más... Eh... Jugar y aprender por mi cuenta. Y ir aprendiendo las cosas. Hay veces que saltándote al tutorial hay cosas que no aprendes y eso. Pero bueno. Es para no aburrir a la gente. Joder. Esa voz ha estado... Vale. Vamos a ver este maravilloso juego de Sega y Platinum Games. Que... Si hicieran una segunda parte yo me pondría contento. La verdad. Me pondría muy contento. Pero... Dudo mucho que Platinum Games vaya a hacer la segunda parte. Se va a quedar como un juego de oculto. Kietor, Shinji, Mikami. Achushinaba. Ese me suena de algo, ¿no? Me suena de algo ahora mismo. No sé de qué. Y a estos no. Bueno. Gráfico PlayStation 3 y Xbox 360. Pero pasados a PC. Ya digo. Este juego es un shooter frenético total. De... Estate atento con... Lo que sería el tiempo bala. Que eso es cuando se ralentiza el tiempo. Más cuando haces un esquive. O... O vas deslizándote. El traje tiene muchísimas funciones. Las armas como que... Suben de rango cada vez que... No sé si las utilizabas o ibas cogiendo más. Pero tienes que ir cambiándolas constantemente. Para ir adaptándote a la situación. Muy bueno, muy bueno. Un juego buenísimo. Y... Y seguramente que voy a manquear. Porque con Platinum Game manqueo siempre. Pero me encantan sus juegos. Pero manqueo. Esto es cuando el coronavirus se sale de control. Y la gente no hace ni puñetero caso a quedarse dentro de casa. Pues dice el gobierno. No así. ¿No hubieres quedados en casa? Pues... A tomar por culo. Bueno. Eso me ha dolido, tío. La sensación me ha dado en el cuerpo. Eso es el corona, ¿veis? O sea, no... No fue creado porque un chino comió a un murciélago. No, lo soltaron. Bueno, y vamos a parar porque al final... Hay gente... Bueno, no. Bueno, bueno. Hay gente que se lo piensa, ¿eh? Que lo soltaron. Yo ya no sé si pensar que lo soltaron. O realmente... Simplemente estaban probando alguna... Alguna cosa y se les escapó. Vete a saber, pero... Uh, pobre viejo. Parece que se derrite, pero no se ha derretido. Hay esas texturas más ricolinas de Play 3. Y ya que la orden de la estrella de Rusia os invita a la inauguración del nuevo estado ruso. No le falta el rato. La orden es la única autoridad competente en Rusia en estos momentos. Dentro de 10 horas os ofreceremos una nueva demostración de nuestro poder. Solo hay una manera de evitar la destrucción absoluta de Nueva York. Vuestra rendición incondicional. Si es calvo, es malo. Matemática de las películas y los videojuegos. El calvo siempre es malo. Esa voz se adelantó. Esa voz se adelantó a la boga. Lo que me hace gracia es... Eh, ¿tienes un enemigo? Oh, el viejo. ¿Tienes un enemigo que es capaz de destruirte? Pero no, no voy a negociar contigo. Me puedes matar, pero no voy a negociar contigo. Él se encuentra bajo el mando del mismo grupo que llevó a cabo el golpe de estado en Moscú. Creemos que la operación está encabezada por un rojo llamado Rijet. Otra cosa, este es Sam. Los del DARPA se han empeñado en que venga con nosotros. Muchachos, tenemos ocho horas para evitar que repitan en Nueva York la pasacre de San Francisco. ¡No podemos dejar que eso ocurra! ¡Señor! ¡Sí! ¡Señor! Sam, supongo que ya te habrás dado cuenta. No parece que le caes demasiado bien a esta gente. Los del DARPA recibimos las órdenes del presidente y del secretario de defensa. Esta gente solo quiere marcar su territorio. Son como perritos. Recuerda para qué hemos venido. Microondas. El gobierno americano ha sido traicionado por uno de sus miembros. Vosotros dos sois los únicos a los que puedo confiar esta información. El ejército ruso planea utilizar el dispositivo de energía de microondas para atacar a los Estados Unidos. Microondas. Yo diseño el dispositivo. No puedo permitir que lo usen para tal despropósito. Sabéis lo que debéis hacer. Lo que pasa es que quería freírse unas patatas fritas en el microondas y le salió rana. Le salió un bicho enorme. Rescataremos al profesor. Este sitio. El traje que llevo. Todo funciona gracias a sus diseños energéticos. Bonito el traje, ¿eh? Es el Iron Man definitivo. Lo sé. No puede ser War Machine porque no es negro. Y este es cable, ¿no veis? Se parece cable, es verdad. No. Es que el viejo mola muchísimo. El viejo es la hostia, tío. Se han prohibido fumar en la nave. ¡Olé! Así me gusta. Fumar mata. No fuméis nunca. Es asqueroso. Es algo repugnante. Es algo que se tendría que prohibir y perdería la gente mucho dinero. Vale. Así cambiamos de arma. Vale. Así nos deslizábamos. Podríamos hacer esto. Vaya. Iba a hacerlo para que lo vierais, pero me da que alguno... Adiós, amigo. Vale. Tiempo bala. ¿Y puedo hacer el tiempo bala con esto? Adiós, amigo. Estoy probando. Voy a hacer el tiempo bala. Pero así es bastante complicado. Vale. Ya sé cómo hacer el tiempo bala de dos maneras. Ahí hay que ir, que es una especie como... Me recuerda a lo Halo, que entras... Pues eso, como si fuese una estación gigantesca. No tan grande, lógicamente. Pero... ¡Uy! ¡Uy! Casi. Pero la metió dentro. Había eso dentro de esa nave tan... A mí me parecía una nave pequeña, ¿eh? Pero esos no llegan. Nada, esto ya no. Vaya, me olvidé de ese detalle, pero es muy bueno. Es como abrir puertas. ¿Os dais cuenta que es una insinuación a... A un acto sexual? No sé por qué pesa eso. Hay que llegar al útero del cuerpo. Al útero. Y nosotros somos los espermatozoides. Todo tiene sentido. ¡Vaya, hombre! Todos soldados... Cuadrados. No hay ni un solo gordo, ¿sabes? Entendería que no hay ninguno gordo, pero... Siempre hay un gordo. ¡Bomba! ¡Adiós! ¡Venga! Ese es el saludo y el grito de guerra. A ver. Ese no llega. ¡Oh! ¡Qué milagro! Venga, a ver. A poder ser, me encantaría vivir. Y a poder ser, me gustaría empezar a jugar. Porque al final, un vídeo solo para la presentación. Porque... No, 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 no un buen ritmo o corréis o eso sí no corréis no corréis hacia adelante correr hacia un lado yo no entiendo las películas cuando les cae algo grande en vez de correr hacia un lado para intentar evitar que te pille no corres hacia adelante mira que hacia un lado tienes más ventaja no hacia adelante para que te pille no jodas estos son armas y me están apuntando estos son armas lo que pasa metralleta pesada rifle de asalto escopeta pistola cañón láser cómo cambió esto me lo ponía ahí no vale no pero no quería esto quería esto de aquí ahora sí vamos para allá vale aquí por detrás hola adiós pillado majo tú querías venir por detrás y darme que te voy a venir ya le hay uno escondido ahí anda cobarde no nadie va a subir la metralleta mira venga bars el señor bars el de los simpson que se volvió a me quedo sin balas que bien cómo golpeaba aquí vale con el círculo ah vale que las balas las tengo ahí no me ha fijado que tenía balas esto donde ah vale pensaba que aquí adelante mira mira el efecto mira el efecto mira el efecto chaval bueno que quien me está disparando ahora que se mueve la pantalla demasiado ya mierda a ver si a ese hay que dar cuál era la vida que no la veo por ningún lado pillado majo puedo subirme a este que no me acuerdo si esto es star wars amigo mío ya está no puedo usarlo más vale para cambiar de arma y coger arma me lo pone ahí abajo donde está el señor bars me adelanto gente ah ya está mira bueno es que esto va por pequeños actos vale así que la zona de llegadas de aterrizaje 3 está más adelante que creo que hemos hecho el primer actito pequeño ahora sí no estás funcionando niveles mínimos what es la primera vez que me dice eso una mujer pero en la cama nunca nunca voy a servicios mínimos no te preocupes nena ojo allá ves acto 1 misión 3 gigante creo que me acuerdo vale vale veis las mejoras es para para subir las armas vamos a subir esta cabrón vale me cubro así porque no me acuerdo no veo la vida en ningún lado que no me acuerdo donde está la vida tío vamos a recargar what que te ha dado tío vale venga vale si cogiéramos una de las patas de allá estaría bastante bien como se tiraban las granadas no me acuerdo vale triángulo lo que sería el triángulo mierda han dado el señor más cabrón tengo uno atrás oh 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 vale se pone tiempo bala cuando esa me acordaba lo de la tiempo bala es que se pone así veis y ahora se ha recalentado vale vale vamos allá se jode se jode se jode pero mira rompí ese uno más el señor vans está what what mierda 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 que era eso que era eso que era eso hay que tirar granadita si hay gente hay gente mala como curo a estos vale por ahí hay me dan cosas que buena oh ahí señor va a mi me gusta no mierda se acercan se acercan refuerzos enemigos a vuestra posición por donde amiga hay alguna otra forma de subir ahí arriba parece que no os queda más remedio que luchar pero por donde aquí hay granadas ahí así que mala señal oh estos tío venga no me quedes sin balas mierda 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 me han dado bien ahí hay que ser más frenético se le puede romper la cabeza a esos robots vale y algunos revientan cuidado cuidado lo siento dije cuidado además bueno pues como he dicho esos que tienen casco o sea los robots esos o como se llamen vamos a cambiar por esto vale ¿qué hay aquí en el suelo? a la escopeta eso se les puede romper la cabeza y se empiezan a volver locos y a veces atacan a sus compañeros así que mierda por donde mierda oh que buena hijos ay dios me quedo sin balas cabrón me lo veis demasiado es que la verdad que es increíble mira una mejora tío hay que ir a por ella y yo voy a mejorar no voy a gastar todo porque luego hay que cambiar ojo ojo al dato que luego hay que ir cambiando metragueta pesada ups este era el de cuatro patas o el de dos mierda casi te pillo abajo el de cuatro creo que necesitaré un arma más grande me gusta el arma del tío tiene un escudo esa metragueta escudo al mismo tiempo tío ha sobrevivido el milagro tío ha sobrevivido el milagro tu arma nada más no poder pero pasan de pintarlo bien haré que se lo piensen dos veces la próxima vez perfecto 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 uno menos que te gusta esa eh te ha gustado no me ha ah mierda es verdad que algunos algunos te sobrecalientan venga 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 le tengo le tengo le tengo le mierda mierda uff vamos 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 mira a que te gusta a que te gusta eso ay coño es verdad esta ah esa vale gasta mi sobrecalentan vale no pasa nada vamos a gastar la pesada me dieron vale aquí hace más daño porque está está usando energía de esta pata uff cabrón ven aquí agate un poquito donde estaba tu otra pata iluminada cabrón quien me ha disparado hay uno por ahí disparándome metete cuanta mierda no me estás tirando no amigo mío me cago en la puta no 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 sé como me he librado de esas patas la verdad me mató me aplastó tío ahora se ponía de pies como no vaya este está vacío hola te pica el culo y este está vacío vale ahí no vale no no la quiero la escopeta coño el láser ese cuidado con ese láser te mata un golpe dale 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 no jodas eso es el generador ahora no un poco tarde me da mierda mierda ay madre no uno más no por favor no casi me da porque no te comes me he metido con la con el misil ah pues si me he metido con el misil te ha gustado te ha gustado creo que no vale este da granadita no con el misil pesado bueno pero si las cojo no se si 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 las cojo creo que me dan mejora mierda me van a matar al final si 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 las cojo me dan mejora tengo que cogerlos también no puedo bajar tío es que no no puedo mirarte aquí pistola antiblindaje no me interesa vale desde aquí si que te puedo mierda igual me mata eh igual me mata habrá que bajar eh porque no lo veo desde aquí tío los pies no estaba disparando este otro aquí si te veo los pies no este 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 que tiene menos vida mierda casualidad que buena te ha hecho pupa al caerte muerto 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 coño creo que te mataba también esa explosión por eso he dicho así en plan coño hay puntuación aquí no 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 me da la puntuación misión cumplida bien hecho si tú lo dices venga vamos no tenemos tiempo que perder con mucho gusto a ver señor Vance ¿para dónde? abrí la puerta principal bravo proceded por la puerta tenedla cerrada hasta que lleguen refuerzos creo que pasábamos el acto aquí ya